¿Qué tal amigos y amigas del manejo? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que bueno, vamos en un vehículo que la verdad nunca tenía en el radar, pero estoy hablando de la Peugeot 5008 es un 3008 con dos puestos adicionales, un poquito más larga pero bueno, vamos a conocerla, vamos al manejo este es de esos carros que a mí en general no me matan porque la posición de manejo nunca me ha gustado sin embargo, hay que probarlo para todos ustedes y hay que decir que si bien está 5008 también es de base la 3008 y tiene ese timón que, como ya les había dicho en otros videos no me permite tener una visión suficientemente bien en el Virtual Cockpit que va justo en la parte delantera por el tema del timón y ese timón chiquito que a mí la verdad no me agrada tanto sí tengo que decir que es un vehículo muy cómodo es muy chévere de manejar también tengo que decir que el consumo de combustible me pareció bajo para el peso que tiene este carro y bueno, hablemos de que primero tiene un motor THP es un motor 1.6 litros turbo que produce 165 caballos de potencia y 240 Nm de torque está anclado a una caja automática de 6 marchas adelante y está obviamente solamente al eje delantero hay que decir también que esta ya tiene la palanca tipo Cora esa palanca que ya hemos visto también en el grupo pero que también hemos visto en Opel y que se ve bastante, bastante bonita obviamente tiene el modo manual en la parte de abajo y tenemos paletas de cambios que fue una de las preguntas que me hicieron en Instagram si el carro realmente, el motor era confiable y si hacían los cambios suficientemente rápido yo tengo que decir que las paletas las probé me parece que la velocidad de la caja está bastante buena estas paletas, algo que me gusta mucho es que vienen conectadas no al timón sino a la columna de dirección es decir, están ahí quietas yo puedo mover el timón para cualquier lado y las paletas de cambio siempre van a estar fijas eso me agrada un montón y van justo aquí detrás del timón pero lo que les digo lo importante es que se quedan totalmente quietas y eso se agradece en velocidad de la caja ahí bajé a segunda de una vez y voy a meter primera no me deja porque voy muy rápido tercera, ya lo metió cuarta, ya lo metió vamos a ir a segunda, primera primera, ya se demora un poquito sobre todo en el rebaje segunda ya metió tercera muy rápida hay que decir que este motor es confiable en general nada de problemas tiene es un motor potente es un motor que en otros vehículos llega hasta 227 caballos en este caso pues 165 que está bastante bien digamos que si es un carro pesado obviamente se generan esos dos puestos adicionales en el maletero la forma del maletero o del baúl cambia totalmente con respecto a la 5008 se vuelve un poco más recto el ángulo si bien es cierto en la 5008 tenemos esos dos puestos pero también es cierto que son bastante incómodos debo decir que no me pareció que fueran de la mayor comodidad traté de meterme para hacer la prueba correcta y si bien la silla las sillas digamos de la segunda banca se pueden deslizar hacia adelante también debo decir que en la parte de de meterse allá no es tan compleja el piso que viene totalmente plano en la segunda banca atrás se sube un montón y y no no genera mucha comodidad sobre todo para para un adulto ahora bien se agradece que los tenga los puestos vienen justo debajo del suelo son bastante fáciles de sacar y quedan totalmente escondidos en el maletero de 702 litros de baúl que tenemos también hay que decir obviamente que la segunda fila es supremamente cómoda cuando digo supremamente cómoda es muy cómoda el piso es totalmente plano ya que no tenemos el cardan que vaya hacia atrás y eso lo hace muy 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 cómodo después de eso hablamos del equipamiento que tiene este vehículo que es absolutamente maravilloso comenzamos obviamente por tenemos cámara frontal esta es la versión GT entonces es la más equipada comenzamos con cámara de 360 grados que podemos poner a nuestro gusto la delantera la trasera una versión 180 grados también tenemos todo el tema del techo corredizo tenemos luces LED de sistema inteligente tenemos memorias para la silla del conductor tenemos masajeador para las dos sillas delanteras que eso se agradece un montón hay gente que le gusta a mi la verdad me parece que está chévere tenemos calefactor de los asientos delanteros obviamente tenemos todo ese diseño tipo avión en el cual podemos darle clics a los botones sin embargo me preocupa un poco que el del aire acondicionado hay que hacer mucho push push para llegar a a las opciones que uno quisiera y eso me da un poquito de mal genio porque debería ser mucho más mucho más rápido Apple CarPlay y Android Auto totalmente alámbricos solamente tenemos puertos tipo A de hecho en esas cosas si me parece que el vehículo tiene que mejorar un montón tenemos el control crucero pero viene justo también debajo de la paleta izquierda de la mano de la que es menos y viene ahí pero a mi ese control crucero la verdad no me agrada mucho saben me parece que no es poco no es fácil de usar y hay que oprimir botones hasta que el carro funcione de manera correcta y haga o active el control crucero no me gusta mucho el tema también debo decir que tenemos drive mode tenemos modos de manejo que en este caso tenemos el eco el normal el sport pero también tenemos un modo arena también tenemos un modo nieve y también tenemos un modo barro hay que decir también que en el modo sport se pone en rojo el tacómetro bueno la monta de que de que de que vamos a correr pues pero se ve bastante bonito en el resto pues tienen los perfiles normales también podemos cambiar el color del virtual cockpit que si bien es cierto puede ser azul o puede ser café depende del tema que escojamos a mi parece que está bastante bonito en ambos colores la iluminación de la cabina que es en bastante en un azul bien interesante y se ve en todo en toda la cabina se ve bastante bonita eso eso graba un montón son detalles de fina coquetería que trae este vehículo y lo pone en un puntico más arriba en el tema del manejo si la suspensión delantera se ha hablado es que tiene un par de de problemas en este caso yo siento que está bastante bien no la siento rebotar mucho la trasera sobre todo si la siento que es de recorrido cortico llantas bien frenos bien también debo decir que en el tema de consumo de combustible si bien no me sorprendió de alguna u otra manera me parece que es eficiente está haciendo 35 kilómetros por galón que en mi criterio es más que suficiente para un carro de este peso yo le hice 223 kilómetros y hizo 9.5 kilómetros por litro me parece que está bastante 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 bien también tenemos 6 bolsas de aire control electrónico de estabilidad tracción sensor de punto ciego tenemos el park assist es decir un parqueo semi autónomo que se agradece también sobre todo porque este vehículo es largo y si pudiera tener todas las asistencias que uno requiriera sería muchísimo mejor tenemos sensores de luces sensores de lluvia que bueno eso ya es de norma eso ya es absolutamente normal espejo electrocrómico tenemos toda la iluminación de la cabina en totalmente en led tenemos un botón de volumen que se agradece una llave kilés el portón del maletero es totalmente eléctrico y tenemos en la consola central el freno de estacionamiento totalmente eléctrico o y perdón un control de descenso sobre todo cuando vamos en algún tema de lodo o maniobra fuera del asfalto se agradece tener ese ese modo lo único que me hizo falta fue de pronto tener un auto hold que se hubiera agradecido muchísimo ya que cuando paramos en un semáforo pues nos toca dejar el pie metido dentro del freno para que el vehículo no se mueva pero bueno amigos y amigas del manejo esta era la prueba que les queríamos tener acerca de la Peugeot 5008 este vehículo que todavía se encuentra vigente en nuestro país y que si bien es cierto bajó de precio hoy se mantienen 165 millones de pesos y 180 millones de pesos para la versión GT la versión Alure es la de 165 igual les voy a dejar los precios confirmados para el mes de mayo aquí en la parte de abajo de la descripción un abrazo para todos y nos vemos los domingos 8 de la noche en el manejo en vivo un abrazo chao chao